El pato de Paola hablando del crimen del Tata Dios. Iba perdiendo, digamos, posiciones en virtud de la llegada de los primeros inmigrantes y había un problema que estaba clarito porque el gaucho era perseguido por las autoridades, porque las autoridades de la época favorecían mucho más a los inmigrantes que al gaucho histórico de nuestras pampas. Y ese problema determina, sí, esta matanza terrible de 37 personas extranjeras, ¿cierto? En la llamada matanza atribuida al Tata Dios. Claro. Pero atribuida, ¿eh? Hay que enfatizar esta palabra. ¿Qué era el Tata Dios? El Tata Dios era un... Perdón, el invierno me ha tenido muy mal. Están todos iguales. Estamos todos iguales. Era un curandero, un santón, ¿cierto? Que vino aparentemente Santiago del Estero, pero no es tampoco exacto lugar. Se afincó acá en un campo, en alguien que le dio albergue. Sí. Y luego se le atribuye esta matanza, pero yo estoy convencido de que no fue así. O sea, que no fue él el que realmente es el culpable de la matanza. Yo creo que ni siquiera se enteró de lo que pasó esa noche. Ah. Porque él no estaba esa noche en el movimiento. Sí estaban otras personas, ¿cierto? Y fundamentalmente, bueno, se me fue ahora el nombre exacto del que encabezó el movimiento. Pero se lo atribuye a él porque él tenía esas ideas, es cierto, y era un curandero bastante conocido en la población y demás, con ideas xenófobas, contra extranjeros y demás. Claro, como que se le atribuye que él inició, digamos, este movimiento que terminó en esta matanza de... Yo creo que yo creo que no lo fue, porque si no lo hubiera matado, es decir, había un montón de intereses socioeconómicos y políticos también de por medio, en la gente del poder de la época de Tandil, que origina que al quinto día de que pusieron preso y estuvo en el calabozo municipal, en la comisaría de entonces, que estaba atrás del viejo palacio municipal, más o menos por donde ahora está Antonino. Bueno, más o menos por ahí lo mataron a la tata de Dios, en la quinta noche de estar preso. Entonces, digamos, ¿quién lo ordena matar y por qué? Evidentemente lo ordena matar para que no hable, porque ya el otro día iba a declarar, ¿cierto? Ante el juez de paz de la época.